¡Suscríbete al canal! Tiene una larga trayectoria y vamos a hablar con él Pues listo Humberto Oye pues, muchas gracias por venir aquí a la redacción Pues eres un gran personaje del rock nacional, de la música mexicana Muchas gracias Lo más reciente, si quieres empezamos por lo más reciente y de ahí nos vamos hacia atrás Es este álbum de Polcas Locas Que bueno, por lo que veo aquí en la información que nos enviaste Lo vas a presentar en una sesión de escucha en la Fonoteca Nacional El 11 de marzo, ¿qué nos puedes hablar de este álbum? Bueno, por un lado es especificar que se trata, como tú bien dices, de una sesión de escucha ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a escuchar el material grabado del disco El disco ya está de manera digital en las plataformas, en internet Entonces ahí lo pueden encontrar, se llama Polcas Locas El grupo se llama Tonanzi Y esta sesión de escucha es en la Fonoteca Nacional Entonces vamos a escuchar estas canciones Con la participación también de los artistas que estuvieron grabando también en el disco Por ejemplo está Cecilia Tuzén en una canción En otra está el señor González, que era de Guatetia Jerez Ustedes seguramente lo conocen Está también Beto Delgado en el saxofón Gran músico de toda la vida que nos conocemos de hace mucho Y también está Maruja Leñero en otra pieza también tocando el saxofón Entonces pues fueron grandes artistas Un honor para mí que estuvieran ahí El disco trae 10 canciones De estas 10 son 5 instrumentales Y 5 con letra El material es de un servidor Letra y música Hay dos piezas que escribí en náhuatl Entonces también canto en náhuatl Yo canto en náhuatl desde 1992 hasta la fecha Y escribo mantras en náhuatl también Esto que es el disco es un material bastante ecléctico Yo cuando me han preguntado Qué tipo de música hago Pues yo creo que es una música muy ecléctica Porque pues me gustan muchos estilos Me gustan muchos tipos de música también Entonces fundamentalmente sí es rock Yo les decía que sí es un rock Entonces cuando me decían ¿Qué tipo de rock es? Entonces es la segunda pregunta Como difícil Claro Entonces pues la verdad es un rock muy ecléctico También es un rock que tiene muchos estilos también Hay polka rock De repente los teclados electrónicos Este Pero sí tiene un punch mucho de rock De repente un poquito más lírico Ok O más suave digamos ¿No? Porque también Yo considero que En el estilo del rock Pues hay también Como muchos matices De repente podemos tener una canción No sé Instrumental Podemos tener una pieza Con un piano nada más O a lo mejor con unas guitarras acústicas No es el caso del disco Más bien lo que yo quise Es presentar como un abanico De muchas cosas que yo he estado componiendo En los últimos años No he dejado de tocar el rock Y también el acordeón En 1986 Yo presenté el grupo de sangre azteca Que fue el primer grupo que usaba el acordeón para hacer rock Eso fue en agosto de 1986 En el Museo del Chopo Y desde entonces Lo sigo haciendo He estado en otras vertientes de música Lo que le llaman música medicina Haciendo cosas en náhuatl Con instrumentos indígenas Con diferentes artistas también invitados Pero ahorita estoy más concentrado en esto El disco es como un trabajo de varios años Este disco se tardó dos años En prepararse, en grabarse y todo A veces sí es fácil grabar y fluye Pero no siempre es así A veces hay que darle más tiempo Para que las cosas maduren Para también recibir las colaboraciones De los artistas invitados También ellos tienen otros proyectos Están con otras chambas En fin haciendo cosas Entonces Hay que darle tiempo a las cosas Al asunto Que las agendas cuadren Exactamente Entonces bueno No había tanta prisa en ese sentido Entonces había que darle Me comentas que además Estás de pues dedicarte a la música Das diferentes tipos de talleres Cursos Sí Estás muy involucrado en ello Sí, 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 sí Para mí ha sido una gran cosa Encontrarme con la posibilidad De bajar el dolor De ayudar un poco a bajar el dolor Y cómo es que se hace esto Pues a través mucho de la música De los sonidos Entonces tengo una especialidad En terapia de sonido Utilizando ciertos sonidos Con ciertas frecuencias Para favorecer de una manera Pues benéfica A las personas Y no solamente a las personas Yo considero que todos los seres vivos Sintientes se ven beneficiados Con el pensamiento Con los sentimientos Las emociones Con las actitudes Con los actos concretos Que nosotros hacemos Nosotros como seres humanos Tenemos una gran responsabilidad En ese sentido Entonces lo que pensamos Lo que sentimos Eso se va a proyectar Como una realidad Y va a incidir también Para bien o para mal En los otros seres vivos Claro, lo decías hace ratito Fuera de esta entrevista ¿No? De la música Sirve para sanar O para generar también Explosiones negativas Positivas ¿No? Así es Definitivamente Entonces bueno Cuando te das cuenta Que tienes una gran responsabilidad Y una gran posibilidad A través de los sonidos Y a través de la música Hombre pues Es una bendición Es algo que hay que usarlo ¿No? Yo vengo de una familia De artistas Entonces Yo heredé Esta Parte Digamos De la música El amor por la música Por parte de mi padre ¿No? Y que era Pues una persona también Muy especial En ese sentido Hizo mucha música Bueno Digo Afortunadamente Todavía se acuerdan de él Pero tuvo una carrera Muy corta Se llamaba El Tío Orminio Lo conocía como El Tío Orminio Su canción más famosa Fue Las rejas de Chapultepec Tiene otras muy famosas ¿No? Los Reyes Magos Paraditos aquí Se muere mi pájaro En fin Canciones cómicas Canciones de doble sentido Canciones infantiles Fue pionero De la televisión infantil En México Y el primer tío De la televisión También Pero desgraciadamente Su salud no era muy buena Entonces murió muy joven Pero bueno Este es el antecedente Y yo lo agradezco Al cielo Claro Porque eso fue Lo que me abrió Un panorama maravilloso Para poder entender Los lenguajes de la música Justo A un nivel muy ecléctico ¿Sabes? Porque en la casa Mi padre tenía discos De Tchaikovsky De Rimsky Korsakov De la tambora sinaloense De rancheras De boleros O sea tenía Música Gran variedad Muy diversa Claro Y así crecimos Mis hermanos y yo Crecimos con esas músicas ¿No? Y por supuesto El rock que se oía Que estaba en boga ¿No? En las estaciones de radio Lo que escuchaba Mi hermano mayor Que los Beatles En fin Los Rolling Sí ¿No? Todos esos Yo siempre fui fan De Jimmy Hendrix Claro De Johnny Joplin De todos estos grupos ¿No? Yo vengo de ahí Claro Entonces vengo de Raíz rockera De una Sí Una generación De una filosofía Del rock De la paz y amor ¿No? Tuve la suerte De ver a los Doors En vivo Saludar a Jim Morrison ¿Aquí en México? Aquí en México Cuando vinieron Dieron tres fechas ¿No? Exactamente En un lugar Que se llamaba El Forum Allá en Insurgente Sur Y entonces Nos metimos Mi hermana y yo De contrabando Nos metieron por ahí Y bueno Tuvimos ¿Qué le dijiste A Jim Morrison? No nada Mira esto fue Como bastante rápido Porque nosotros Cuando terminó Cuando terminaron De tocar Nos fuimos A la vuelta A la salida De artistas Ajá Y entonces pues El público Hizo dos vallas Dos filas Para que cuando salieran Los miembros Del grupo De Doors Pues los fuéramos Saludando Entonces bueno De todos Fue un instante ¿No? Sí fue un instante Pero Fue muy importante Claro Oye Inverto Tienes Tu historial Pues varios proyectos Has tenido varios proyectos Muy interesantes ¿Cuándo decides tú Meter al rock El acordeón? ¿Cómo llegas tú a este instrumento? Que como bien lo dijiste Pues desde los primeros Si no es que el primero El primero Perdón que lo diga El primero El primer músico En meter un acordeón al rock Exactamente ¿Cómo se te ocurre esta idea? Esto fue en 1986 A principios del año 86 Cuando yo Seguía con mucha Frecuencia Yendo a la casa De un amigo Jorge Velasco Músico Que habíamos estado En otro grupo Que se llama Música y Contra Cultura El grupo ya se había acabado En 84 Pero yo seguía viéndolos A ellos Y iba a su casa Y su padre El padre de Jorge Velasco Era Don Jorge de Crespo Era su nombre artístico Era un cantante de ranchero Y entonces Don Jorge tenía Dos acordeones en su casa Me llamaron la atención Porque yo siempre he sido tecladista Y el acordeón En este caso Tenía teclados Ok Entonces se lo pedí Le pedí prestado Un acordeón a Don Jorge Me lo prestó Empecé a hacer mis pininos Me encantó Me encantó la expresividad El tenerlo cerca del corazón El darle una respiración Y sentir esa respiración Que era un instrumento acústico También Entonces eso tiene Como otra expresividad Que quizá Los instrumentos electrónicos O eléctricos No te pueden dar Y el acordeón sí Y entonces pues Me enamoré del acordeón Y empecé entonces A componer Para acordeón Tenía mucho también La influencia De la música Que yo escuchaba En Malinalco Porque yo estaba Yendo muchas temporadas A Malinalco Ya estaba yo ahí viviendo Y ahí escuchaba Mucha música mexicana Y entonces Escuché una canción Que se llama Sangre Azteca Y dije Este es el nombre Para una nueva banda De rock Y además con acordeón Porque el acordeón Es un instrumento Muy versátil Que se usa En las músicas folclóricas No solamente de México Sino De todo el mundo Está en todos lados El acordeón Es un instrumento Incluso muy indígena Aquí en México Los indígenas Lo han adoptado También mucho Entonces ya Hacia agosto De Formé Sangre Azteca Y nos presentamos Como yo te decía En el Museo del Chopo Y entonces No me gustó mucho Cómo salió Por una serie De asuntos Y técnicos Y tal ¿El disco? La tocada Esta que pedido De 86 Y entonces En 87 Decidí volver A hacer el grupo Otra vez Y entonces Ya empezamos A grabar demos Que es parte De esos Por aquí Nos traes un disco Sí Ese disco Fue precisamente Un rescate De esas canciones Que nosotros usábamos Para promocionar A Sangre Azteca En sus inicios Estamos hablando De 1987 88 89 Y entonces Bueno pues así fue Y desde entonces No he dejado De tocar el acorde Es tu instrumento Es mi instrumento básico Tanto ese Como los teclados Yo siempre he sido Tecladista Y este Esa es la La historia Claro Oye Sangre Ahorita que mencionas A Sangre Azteca Es una banda Que se volvió Como le llaman De culto En algún momento Han tratado Tu y José Manuel Aguilera De hacer un show Se antojaría Un show De Sangre Azteca Fíjate que Hace como unos Cinco años Lo platicamos Y platicamos También la posibilidad De volver a imprimir El disco Sacarlo en vinil Porque ahora Viene mucho Esto del vinil Y me parece Que está bien Pero se quedó Nada más En las pláticas No le dimos Continuidad Entonces La verdad Es que yo Tanto como él Siento que también Estamos metidos En nuestros propios Proyectos De seguir componiendo De seguir Hacia adelante Haciendo cosas nuevas Claro Buscando sonoridades Haciendo las letras A mí siempre me ha interesado Muchísimo la poesía Este por ahí Alguna vez Publique un libro De poemas Ya tengo Terminado Otro más Estoy Empezando otro Entonces para mí La poética En las letras Es muy importante Y entonces Yo si quiero Seguir haciendo Nuevas canciones Está bien Retomarlas Que ya están De hecho Te puedo adelantar Un poco Que este grupo De Tonantzin Por un lado Está reivindicando Una de las canciones Que yo compuse Para sangre azteca Que se llama Tonantzin Y bueno Pues para nosotros Es muy importante Tocarla Y también tocar Otras canciones Que eran del repertorio De sangre azteca Además del nuevo Repertorio Que ya tenemos Si Volver a tocar Y seguir Tocándolas Yo lo hago Cada tanto De repente Cuando puedo Si toco Algunas de mis canciones Que eran del repertorio De sangre azteca Entonces eso Va a estar ahí De alguna manera Sangre azteca Va a estar vivo Otra vez Porque el distintivo Del grupo Era el acordeón Las letras Con ciertos Contenidos En fin Entonces Sigue dentro De tu música Actual Exactamente De hecho No lo he dejado De hacer Entonces De alguna manera Ahí está Claro Perfecto Pues los invitamos Entonces este 11 de marzo Del 2020 Miércoles 7 de la noche En una sesión De escucha En la fonoteca Nacional Del álbum Polcas locas De Tonantzin De Tonantzin Va a haber algunos periodistas Ahí dando sus comentarios David Cortés El señor González Y nuestro amigo Javier Hernández Y nuestro amigo Javier Hernández Chelico Entonces va a estar muy buena Esta escucha Yo creo que va a estar muy buena Bueno si No falten Es entrada libre Entonces hay que aprovechar Siempre que es Entrada libre Claro Oye Pero estas canciones Ya están ahí en En internet Ya están En una página Ahorita están en Bandcamp Ajá Y próximamente Van a estar en Spotify Y en Deezer Vamos a presentar Las canciones Y vamos a presentar Las letras También Porque es muy importante Te digo Para mí es muy importante La letra Y vamos a proyectarlas Para que la gente Las pueda conocer También observarlas Ahí Y yo creo que Estaba a poner bien Perfecto Ah nada más Quiero decir Claro que sí Que el grupo Está formado Sí Por Daniel Soberanes Que era el bajista De Sangra Azteca Ajá Gran amigo Y gran músico Con una gran experiencia Ajá Más de 20 discos Grabados En fin Mucha experiencia Muy buen músico Está en el bajo En la batería Está Donovan Herrera Un joven talento También Buenísimo Baterista En la guitarra Está Armando Ramírez Y un servidor Está en la voz El acordeón Y los teclados Una bandota Ese sería Tonantio Sí Pues da mucho gusto Mi regreso A los escenarios A los rock and roll Oye pues Se extrañaba ¿No? Supongo que extrañas Mucho los escenarios La verdad Sí Siempre estuve En los escenarios Pero haciendo Otro tipo de música Y de repente Pues sí Me han invitado Otros grupos O artistas Pues ya sabes El famoso palomazo Entonces ahí Presentamos cosas Pero han sido Como más aisladas Claro Ahora ya tenemos Todo un programa Que presentar Tenemos las canciones Algunas de Sangre Azteca Tenemos Algunas de Música y Contra Cultura Y muchas otras Que están ahí Que no se han No se han tocado Tampoco Entonces bueno Pues tenemos mucho material A la distancia De todas estas Digamos Sociedades Dentro de la sociedad Hay varios grupos Sociales ¿No? Que conforman Lo que nosotros Conocemos como La sociedad Y en estos grupos Sociales Están Las tribus Urbanas La comunidad LGBT Los derechos De las mujeres ¿No? Las mujeres Como tal ¿No? La reivindicación De género Las reivindicaciones De los derechos De las personas De la tercera edad De los niños De las niñas De el uso De sustancias También para poder Abrir la percepción De la conciencia La psicodelia Todo esto es muy importante Y que de pronto Ahora ya hay Mucha más apertura Pero cuando nosotros Empezamos con este proyecto Éramos los pioneros También ¿Por qué no decirlo? ¿No? En abrir Como estos espacios Para la gente Que no tenía Estos espacios Para poderse expresar En ese sentido Y entonces Reivindicar Estas luchas Reivindicar Esta cultura Porque es toda Una cultura ¿No? La cultura subterránea La cultura Alternativa ¿Verdad? Que no tiene que ver Propiamente Con las bellas artes Yo Admiro El palacio De las bellas artes Pero este concepto De el palacio De las bellas artes Como dices Ah ¿Y por qué? ¿Quién decidió Cuáles eran Las bellas artes Las bellas artes También son Las artes indígenas Claro Las bellas artes También es el punk Las bellas artes También son Los grafiteros En las calles Que no te escucha Que no te escucha Avelina Lesper No, no es cierto Cada quien habla De como le va En la feria Pero si Entiendo tú ¿Quién dicta Que tiene que entrar A ese recinto? ¿No? Por decirlo de alguna manera Si Y no solamente El recinto Sino al concepto Claro Al concepto De lo que es la cultura ¿No? Si Si Entonces hagamos Perfecto Hagamos recintos Que sean de las bellas artes En donde tengamos cabida A todos Claro Oye He visto que últimamente Vas al Al tianguis del chopo Si A vender de Propia mano Si Tu material Si Que algo Que me encanta ¿No? Que Que los artistas Tengan esta relación Directa con El escucha Con su Seguidor ¿No? Pues si O sea Te digo que yo Vengo de una filosofía Bastante hippie De la paz Y el amor De la calidad humana De De La relación personal Con Con la gente Con mis amigos Con la gente Que no conozco También Y que por eso conozco Y esta oportunidad Que me da Vender mis discos De De mano A mano Así Pues es muy bonito Porque entonces yo Conozco a la gente Nos tomamos una foto Platicamos Ok Nos reímos Convivimos Claro Si me hace padrísimo Mientras yo lo pueda hacer Lo voy a seguir haciendo Este Yo no me considero Divo ¿No? Yo respeto mucho Pero Yo si lo puedo hacer No me cuesta Ningún trabajo ¿No? Cuando te digo No pueda Por cuestiones de tiempo De obligaciones O lo que sea Entonces bueno Ni modo Pero mientras que lo he podido Hacer Si lo hago Pues es un placer Que haya Estos minutos Platicado con No hombre Muchas gracias Y nos da mucho gusto Que estés activo Que estés En los escenarios Nuevamente Con tus canciones En En internet Que viene un vinil Que vienen discos Que vienen presentaciones Y pues seguramente Estaremos en uno De tus conciertos Y supongo Que lo anuncias En tus redes Si Si en todas las redes Lo anuncio Todo el tiempo Todas mis actividades Ya sean cursos Presentaciones Todo lo que estoy haciendo Pues si es La red Es el medio Para poderlo hacer Pues ahí estaremos En el concierto Cuando nos invites Escuchando a Tonantzin Que es este Ahí estaremos siempre pendiente De tu música Y de tu historia Y bueno De entrada Ahorita nos podríamos ver Ahí en el En el En la fonoteca En la sesión Sería la primer cita Y pues bueno Muchas gracias Humberto Un placer Para todos los que nos vieron En este Facebook Live Saludos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video